Hoy en la viernes, a las 10 de la noche en el Teatro del Círculo, se le agradece a todos los compañeros y compañeras, vamos a estar con la presentación de La Murga de la Cotorra. Exactamente. Ya lo habíamos adelantado igual y ya estábamos compartiendo entradas. Así es, y nuestro amigo Neribó junto con Lissandro Leóni ayer pasó por uno de los ensayos de La Cotorra. Estamos festejando los 10 años de historia de La Murga y quisimos hacer un espectáculo que hable de la celebración, que justamente contenga todos los lugares comunes y no tan comunes que tienen las celebraciones en estos mundos en los que transitamos y con todas sus particularidades y la diversidad de cosas que suceden ahí adentro. Nosotros la pasamos de fiesta prácticamente y es lo que nos gusta hacer y es lo que queremos también que se refleje y es un poco por qué tomamos esa temática. Esa temática, para nosotros La Murga es celebrar, es celebrar la vida, es celebrar la amistad, la familia. No es simplemente un hecho artístico que termine una vez que arranca y termina el espectáculo, sino que es algo que viene mucho antes y que sigue mucho después de que nos bajamos y es casi una familia lo que es esta Murga. Entonces tiene eso de celebrar antes, durante y después. Por eso también queríamos hablar sobre eso. Si bien el espectáculo no es un show donde repasemos nuestra historia sobre el escenario, sí está cargado de todas nuestras vivencias, de todo el bagaje que hemos cosechado y todos los años compartidos y yo creo que eso se va a reflejar y va a ser una linda noche bastante emotiva y bastante disfrutada. Un nuevo espectáculo que estrenamos este viernes, primero de diciembre a las 22 horas en el Teatro del Círculo. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos a través de las redes sociales, del Facebook y del Twitter? Podés participar del sorteo, mañana te llevas entradas entonces para ir a ver a la Cotorra. Mañana, mañana sorteamos. El primero de diciembre tiene el Arroyo del Teatro del Círculo y mañana lo sorteamos a la mañana. Buenísimo, ahí está para ir a ver a los chicos de la Murga de la Cotorra que además presentan un nuevo espectáculo y festejan 10 años. Música, música y más música.